Buen día, Beatriz. Bueno, ¿cómo está? Bueno, me imagino que ya un poquito más tranquilos, ayer hubo sesión, picante, se puede decir. Bueno, no sé si picante, pero bueno, hubo algunos intercambios de opiniones, pero finalmente, después de dos años, se había aprobado el Fondo para la Seguridad Rural, un proyecto tuyo, Nélida, que se trabajó durante todo este tiempo. Sí, la verdad que yo creo que es momento de celebrar cuando uno llega a estos logros, y sobre todo no en forma individual, sino en conjunto, con distintos actores, como me gusta trabajar a mí. Esa es la gran verdad y realidad, ¿no? Porque tuvimos la posibilidad, si bien llevó mucho tiempo, es cierto, después, obviamente, que desde la Comisión de Economía, ese proyecto estuvo afectado a dos comisiones, la de Economía y la de Seguridad, y en Economía pasó bastante tiempo, hasta que después empezamos a movilizarla nuevamente, y ya con la nueva Secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, cuando charlamos en una reunión determinada, una reunión de foro, bueno, se interesó y conocerla además, así que después de la Comisión de Economía se dio el pase al Ejecutivo, obviamente ahí fue por distintas áreas, por el área de Economía y también por el área específica de Seguridad, de Protección Ciudadana. Pero previo a esto, creo que también es importante, y lo que yo rescato, que como dirigente agropecuaria siempre nosotros veníamos peleando, como se dice, anualmente, cada año, cuando había que renovar o venir a solicitar los fondos al Ejecutivo para Funtala, que en definitiva... Es quien administra esos recursos, Funtala. Exacto, una parte de esos recursos, ¿verdad? Sí. Entonces, nos parecía importante poder lograr muchas charlas, yo en la sesión recordé a Emilio Bilbao, veterinario, ¿no?, que le dedicó muchísimo, muchísimas horas de trabajo con respecto al tema de seguridad en Tandil. Y él tenía, lo dije ayer, por un lado hablábamos del tema de tener una ordenanza y no tener que venir todos los años a solicitar esos fondos, y por otro lado era el tema de los drones. De los drones, fue uno de los primeros, mirá, creo que empezar a hablar del tema ese, de los drones en la seguridad rural. Es así, recuerdo, inclusive en el Diario de la Nación, que por ahí deben estar en algún archivo, que llevaba adelante todas esas inquietudes. Era un visionario y una persona que trabajó un montón. Bueno, aprendí mucho de Emilio, aprendí mucho, y también en el diálogo con los distintos dirigentes, ¿no? Había una necesidad. Entonces, si bien desde el año 2017 que se logra este primer convenio entre el municipio de Funtala, este convenio duró tres años, y después se empezó a renovar en el año 2021 hasta el actual 2024, la renovación era anual. Entonces, pensar en una ordenanza, ampliar todo el tema de, no solamente de los recursos, sino también la afectación de estos fondos, era importantísimo. Ahora, Anelida, me parece importante decir, no es una tasa nueva, no es que se cree una tasa nueva. No, no es una tasa nueva, es la tasa asociada que los productores vienen, los productores rurales vienen aportando a seguridad a través que se cobra, por ahí es la confusión, se cobra con la tasa vial, que aportan los productores agropecuarios. Esta tasa ya está, lo único que modifica en realidad es que ahora hay un porcentaje fijo. Para Matías Meli, concejal también de Alternativa Tandil, es poco, es poco y no acompaño, entiendo, por eso. Sí, yo creo que lo de Matías me cuesta entender porque lo reflejó, es un tema de él personal, político y como productor, es el enfoque que hizo. Porque realmente es mejorar una herramienta. Matías tiene la posibilidad de seguir en este consejo deliberante unos años más. Como toda ordenanza siempre es perfectible. Es decir, que el día de mañana si realmente están los argumentos y se observa que estos recursos no alcanzan, bueno, ahí habrá que hacer las modificaciones necesarias. Pero no antes, porque hoy, por ejemplo, sobre la base de un ingreso que aporta el campo en este momento, de esa tasa de 335 millones de pesos, si yo le aplico a eso un 10%, este año 2024, Funtala hubiese recibido 33 millones. En cambio, Funtala cuando firma el convenio para este año lo hizo por 24 millones. O sea que hubiera recibido 10 millones más. Exacto. Aproximadamente, 10, 11 millones más. Esta semana, perdón, hace pocos días, sé que se hizo una venda desde el Ejecutivo y específicamente la Secretaría de Protección Ciudadana donde se le otorgaron unos 8 millones más con un fin específico. ¿Verdad? O sea que estaría a sí mismo recibiendo a través de esta venda 8 millones más, estaría a ambos 32 millones. Seguimos un millón y medio que sería lo que justamente Meli manifestó de que era el costo de un millón y medio 800 de una bomba que se le rompió a una camioneta. ¿Vos entendés que hay más una cuestión política radical, digamos, dentro del propio espacio radical que lo llevó a no acompañar esto? Creo que hay dos cosas. Primero, estoy muy respetuosa hacia los productores. Creo que hay que escuchar más cuando uno está sentado en un lugar. Yo sé que hacer política y gremialismo a la vez no es fácil. En mi caso, pesa más lo gremial que lo político cuando me siento en una silla con autoridades sean municipales, provinciales o nacionales. En otros casos, a veces, es al revés. En el mío no y estoy bien tranquila. Pero creo que es un capricho y creo que también porque Meli observamos que se desespera en el momento que observa que en la comisión pierde y entonces ahí sale a pedir unos días más. Este proyecto lleva dos años. Claro. Este proyecto ellos tenían, tampoco es verdad, se lo puedo admitir a la libertad de avanza que son nuevos, pero ellos tenían su representante. Durante este tiempo, sí. El doctor García Allende en Economía. Entonces, ¿cómo no acercaron las propuestas desde su bloque? De todas formas, salió, salió aprobado por mayoría. ¿Y cómo se usa? Porque uno habla de seguridad rural y ¿para qué tipo de fines se utiliza? ¿Cómo está hoy el tema de la seguridad rural? ¿Por dónde pasan las mayores demandas del sector? Si bien sabemos de que la responsabilidad es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero en esto, a través de un convenio que se firmó en el año 2015 el municipio de Tandil, por eso después se crea la tasa y demás, siempre acompañó y sobre todo con el tema cuando se crea la secretaría, se crea la tasa, tratando de trabajar algo fundamental que es la prevención, ¿verdad? Entonces, por eso se arma el foro, inclusive, de seguridad rural. Últimamente se estaban reuniendo lo urbano y lo rural juntos, pero lo rural siempre por la complejidad distinta, inclusive, siempre los foros tenían reuniones separadas y ¿dónde estaba el mayor problema? Algunos robos de matricinaria, pero generalmente se centró siempre en lo que es abijato. Abijato, un robo de ganado, claro. De ganado, sí, sí. Siempre, yo creo que Tandil fue pionera en este trabajo de prevención, de ayuda y demás. Cuando hablamos de temas de inseguridad y las distintas herramientas que se pueden ir creando para fortalecer, ¿verdad? Siempre es poco, nunca alcanza, pero lo importante es hacer, es mantener, es crear nuevas herramientas como para tratar de avanzar en este tema. Creo que esto es fundamental, yo sé que y estoy segura de que esto va a funcionar bien, porque ahora lo que tiene que hacer en este caso hoy es Funtala, pero también se deja en la ordenanza que en el artículo tercero de la ordenanza habla de que se podrá formalizar porque hoy existe Funtala, pero también esta ordenanza está pensado para el día que no tengas que vacunar por ejemplo más de la Aftosa. Claro, para la gente que no sabe Funtala es la Fundación de Lucha contra la Aftosa. Exacto, y es quien hoy lleva y administra estos fondos que estaba recibiendo a través de un convenio que ahora lo va a tener a través de una ordenanza porque es un fondo afectado. Pero también acá se deja muy claro que desde el Ejecutivo se podrá formalizar un convenio con una asociación civil, fundación o entidad que sea reconocida y que nuclee a las entidades del sector agropecuario del partido de Tambil. Esto es una ventana abierta que dejamos por cualquier cosa el día de mañana. Está, bueno, bueno, Nelida, te agradecemos muchísimo. Me imagino que estarás conforme después de tantos años finalmente por mayoría haya salido la creación de este fondo. Sí, la verdad que estamos conformes, desde el bloque estamos muy conformes con el trabajo que hemos realizado. Gracias, Nelida, por esta comunicación con la radio del eco esta mañana. Muchas gracias a vos. Gracias, buen día. Muchas gracias. 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 Gracias.